En la actualidad se puede notar que las mujeres están adquiriendo más conciencia sobre el pago de las pensiones alimenticias, lo que ha generado que las demandas se multipliquen en los juzgados de familia, dijo el abogado Germán Orozco. Las pensiones de alimentos no solamente son para los hijos menores de edad, también se puede pasar alimentos a los hijos mayores de edad que tengan alguna discapacidad, que no puedan valerse por sí mismos y ellos tienen derecho a pensión de alimentos para toda su vida. También se pueden proporcionar alimentos a las personas que no han nacido, a las personas concebidas, es decir, la madre no tiene que esperar que nazca su hijo para poder pedir una pensión de alimentos, sino que la ley establece que desde que está en el vientre materno, desde que está el hijo concebido, ya tiene derecho a recibir alimentos y puede interponer su demanda en ese entonces. Y también es interesante aclarar que en el caso de que el padre haya fallecido sin reconocer al hijo, eso no es un impedimento para la pensión de alimentos, porque se puede establecer a través de una prueba de ADN el vínculo, investigar la paternidad con los familiares. Por ejemplo, si está muerto el padre, se podría hacer la prueba de ADN con los abuelos paternos. Y los paternos en esos casos, si están en las condiciones económicas, perfectamente pueden asumir el pago de las pensiones de alimentos. Asimismo, dijo que una madre también puede solicitarle pensiones de alimento a sus hijos. Es una obligación recíproca que establece, recíproca en el sentido que así como los padres están obligados a proporcionar alimentos a sus hijos, en caso de que los padres tengan necesidad y los hijos ya sean mayores de edad, también los hijos están obligados a pasar alimentos a sus padres. Y en estos últimos días, pues en estos días recientes, anda circulando una sentencia que ha generado polémica, porque un juez ordena el pago de pensión de alimentos a una progenitora que no crió a sus hijos. Y se ampara en el código de la familia que dice que se va a determinar, para contar el monto de la pensión de alimentos, se va a tomar en cuenta si el padre cumplió con su obligación. Entonces, esa sentencia ha generado polémica porque la progenitora, como dije, no cumplió con su obligación y el juez ordenó el pago de pensión de alimentos. Yo creo que la postura del juez es correcta porque hay que analizar caso por caso. Datos del Ministerio de la Familia registra el pago de más de 46.000 pensiones alimenticias a 53.000 niños, adolescentes y no nacidos en todo el país. Noticias 12, Darlene Tellez.